Oye, esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón. Uno, 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 súbelo. Cabrón. Vengo con un flow, higüeputa. Vengo con un flow, higüeputa. Despertaron al fucking turba. Si no, pregunta por la curva. Trujillo. Que desde Manuela te encase, abuela. Meterse conmigo un dolor de muela. Ey. Rico Sama y pa' darle fama. Si tú no matas, nos lo mamas. Moscoso la lenguita pa'l estucho. Te voy a hacer guato el peluche. Retro desde la metro y como le meto. Por eso el peine va completo. Se siente el torque cuando le aprieto. Y cuando le meto de respeto. Filosofía a millones, a mis cinco jones. Yo no me dejo en nadie, apunta en la cabrones. No se quiten las botas, no usen cinturones. Y anden con las debidas precauciones. Se acabó el hangue o hasta que las misiones. La terminemos como campeones. Hasta que no quede vivo ni uno estos lechones. Y aprendan a críale esos cojones. Limoncillo y un doce torre. Escucha la llave es lo que corre. Que el DJ ponga algo que no ensorre. Y que el residente se las borre. Vengo, 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 vengo. Vengo, 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 vengo tiempo, los que nunca barbulearon y están saliendo de cora, pa' los que fuman y están bebiendo, y hasta pa' los que andan hueliendo, pa' los calleful que le siguen metiendo, y pa' todo el que esté jodiendo, me copia, pa' los del wey sacao' y el budín destina, y todas las titeritas que maquinan, pa' las que se escaparon y se perfumaron, y hasta los pantisitos se combinan, pa' los que no llamamos ni nos reportamos, y terminamos el hangy al otro día, pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos, y sin cojones no tienen lo que nos digan, pa' el que se medica y le pican la vitamina, dos poes y mi gasolina, baile típico de marquesina, pa' el que sude caldo dioso con la menos fina, pa' los que la disco la tienen lista, y están perreando en la pista, pa' las que andan buscando sus terroristas, y pa' las que viran el cuello como el exorcista, pa' las cochebombas y las más sanitas, y a las que se les nota en la carita, los muchos que han bailao' aunque se resistan, y se la siguen dando en la más santita, pa' las que culean y los que perrean, pa' los de la villa y los que la menean, pa' los del fogón y los que se culean, y pa' los real y los que se culean. picadilla.